El gran misterio. El domingo de Pascua es el día en que el mundo celebra el mayor misterio de la fe cristiana. Uso la palabra misterio deliberadamente, pues en el libro de Marcos, Jesús se vuelve a sus discípulos y dice, a ustedes se les ha dado a conocer el misterio de Dios, pero para los de afuera, todo está en parábolas. Marcos 4, aquí vemos que el misterio de Dios se revela desde adentro, mientras que la historia de Dios se cuenta como una parábola a los que están afuera. Una parábola es una historia contada como si fuera verdadera, dejando que quien la escucha descubra su carácter ficticio y aprenda su lección. El Viernes Santo, posiblemente cientos de millones de personas asistirán al servicio de tres horas. Un número igual, y tal vez incluso un número mayor, irá al servicio de Pascua el domingo, sin saber que están adorando una parábola que debe ser experimentada desde adentro para ser conocida. Pablo dijo, grande en verdad es el misterio de nuestra religión. Esto no es algo que deba mantenerse en secreto, sino que es misterioso en carácter. Su misterio no es fácilmente aceptado. Se nos dice en el libro de Juan que muchos seguidores no pudieron aceptar sus palabras. Se fueron para nunca más caminar con él. Juan 6. El mundo cristiano celebra el Viernes Santo como el día en que Jesús murió, sin embargo las escrituras nos dicen que esto no es cierto. En el libro de Gálatas, Pablo declara, he sido crucificado con Cristo, sin embargo, no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Gálatas 2. Podrías colgar en la cruz para siempre, y no experimentar la muerte del Hijo de Dios. Mateo, Marcos y Lucas, registran su muerte como ocurriendo cuando gritó de nuevo con voz fuerte y entregó su espíritu. Y aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló y todas las rocas se partieron. Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23. Hay dos caras de la moneda en la celebración de la Pascua. La entrega del Espíritu, y la separación del cuerpo de Dios. He sido crucificado con Cristo, sin embargo vivo, pero no yo sino Cristo que está en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Dios se entrega a ti en el momento en que el velo se rasga. El Espíritu cayó de la unidad a la diversidad, a un mundo de generación y muerte. Pero cuando tu cuerpo espiritual se divide en dos, el Espíritu toma tu individualidad consigo y una vez más asciende a la unidad y la regeneración. Esta es la verdadera historia del Viernes Santo. El mundo, sin embargo, no la creerá. Mirando hacia afuera, escuchan la parábola y creen que es un hecho. Ahora, cuando los discípulos entraron en la tumba, un joven sentado a la derecha dijo, buscan a Jesús que fue crucificado. Ha resucitado y ya no está aquí. Vean el lugar donde lo pusieron. Esta declaración revela el hecho de que Jesús ha resucitado, así como en lugar de la resurrección. Pero no se hace ningún esfuerzo por describir cómo resucitó o cuándo sucedió. En estas dos declaraciones encontramos un misterio fantástico, que espero desentrañar para ustedes desde la experiencia. Pero primero, quiero explicar lo que quiero decir al llamar a aquellos a mi círculo y enseñarles desde adentro. Esta semana recibí dos cartas. En la primera carta, la señora soñó que era convocada a mí, para descubrir que otros estaban allí. Llamándola a ella y a otros dos hacia mí, dije, debo morir. Estaban tan encantados con la noticia, y mientras ella se volvía para contárselo a los demás, despertó. La noche siguiente, una de las amigas en su sueño se encontró con otras dos, siendo enseñadas un nuevo lenguaje por mí y haciendo un esfuerzo por entender y aprender de mí. Despertó, lo escribió, y volvió a dormir, para descubrir que ahora las tres estaban unidas, mientras intentaban hablar el lenguaje. Yo estaba parado a un lado, ayudando cuando lo necesitaban. De nuevo despertó y registró el sueño. Y de nuevo cerró los ojos, volvió a entrar en el sueño, para descubrir que ahora las tres eran una. Me paré frente a ellas, las llamé hacia adelante, y dije, debo morir a la carne para vivir en ustedes. De ahora en adelante me encontrarán dentro. En este nivel estos sueños son una parábola, una historia del hombre interior, que, cayendo en la diversidad, está separado, unido en la búsqueda de la causa de toda vida, descubriendo finalmente la unidad de todo. Es cierto. Es necesario que yo muera, pero ya lo he hecho. El 8 de abril de 1960, moría toda generación. Mis poderes creativos se han convertido ahora en regeneración y ahora, noche tras noche, engendro en el nivel superior. Se dice que cuando gritó más fuerte, entregó su espíritu, y el velo del templo se rasgó de arriba abajo, las rocas se partieron, y la tierra tembló. Esto es cierto. Cuando mi cuerpo espiritual se dividió, sentí cada pequeña vértebra de mi columna separarse. Luego, como una serpiente, me moví hacia arriba hasta el lugar santísimo. Así es como tu poder creativo, llamado el hijo del hombre, es elevado. En su capítulo 12, Juan nos dice, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos los hombres hacia mí. El evangelista que está contando la historia añadió esta observación, dijo esto para mostrar de qué manera moriría. Esto no es cierto. Dijo esto para revelar el tipo de muerte que sería la suya. Solo entregando el espíritu, puedes morir y ascender a un nuevo ser. Debes atraerte a ti mismo dentro de ti mismo, de lo contrario colgarás en la cruz para siempre. Todos están colgando en la cruz, manifestando la carne. Habiendo sido crucificado con Cristo, no es la carne la que vive, sino Cristo, que vive en una vestimenta de carne. La vida que ahora vives en la carne la vives por la fe en el Hijo de Dios, que te amó y se entregó por ti. Recuerdo el momento en que grité, rasgando el velo, y encontrándome parte de ese estanque de luz dorada y líquida en la base de mi columna. Luego me moví hacia arriba hasta el lugar santísimo. Un hombre cayó en la diversidad. Ahora dormido, ve a millones de otros y no se da cuenta de que son el mismo proyectado. La señora vio a otros tres, separados e individualizados, luego unidos, y finalmente uno. Bien, multiplica tres por un millón, y verás multitudes, todas separadas. Luego la unión, el entrelazamiento, el tejido, de un pensamiento con otro, y finalmente la unidad de todo. Estas maravillosas experiencias no tuvieron lugar en este nivel, y si tratas de interpretarlas como algo que sucederá aquí, te equivocas. Cuando me encuentras de noche, es porque me has conjurado desde las profundidades de tu propio ser. Siempre estoy contigo, pero no en este nivel. Morí en 1960, y desde ese día he revelado los secretos de Dios desde adentro. Todos estamos en esta cruz, pero no hemos muerto, porque sólo Dios muere. Es Dios quien está hablando en la hermosa declaración de William Blake, a menos que yo muera tú no puedes vivir. Pero si muero resucitaré de nuevo y tú conmigo. ¿Amarías a alguien que nunca murió por ti? ¿O alguna vez morirías por alguien que no hubiera muerto por ti? Y si Dios no muere por el hombre y no se entrega eternamente por el hombre, el hombre no podría existir. Así que Dios muere, y todos los que son levantados se vuelven uno con él. Me conoces como una persona, pero soy uno con Dios, así que en ese sentido morí. Tengo que morir a la carne para yacer en ti. De ahora en adelante me encontrarás dentro, no fuera. La parábola que el mundo cristiano celebrará el domingo de Pascua pertenece a este nivel, pero su significado está dentro. Caminando contigo en el exterior, como hoy bebo y hago todas las cosas normales de la vida aquí. Si me pides algo, lo haré por ti. Pero cuando me encuentres en la profundidad de tu propio ser, estaré enseñando el Espíritu. El Viernes Santo y la Pascua son dos grandes misterios. El Viernes Santo viene primero en la parábola, pero las Escrituras nos dicen que el primero es el último, y el último es el primero. Esto es cierto, porque la resurrección, que celebramos el domingo, es el primero de los grandes eventos. De hecho, dos eventos ocurren en ese mismo momento, el despertar interior y la partida de tu cuerpo espiritual de la tumba. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la última trompeta todos serán cambiados en el imperecedero. Esta es la gran trompeta escatológica del capítulo 27 de Isaías. Cuando esta gran trompeta suene, todos aquellos que entraron en la tierra de Egipto serán llamados de vuelta para adorar en Jerusalén. La palabra, trompeta, significa, reverberación. Hay una reverberación peculiar que tiene lugar. Sientes como si cada hueso en tu cráneo se estuviera rompiendo pero en su lugar, despiertas dentro de ti mismo, sales para dejar tu tumba vacía. Ese es tu nacimiento espiritual. La historia de Pascua comienza con la resurrección. Dios está enterrado en ti y esta es la historia de su semilla. A menos que una semilla caiga en la tierra y muera permanece sola, pero si muere produce mucho. Aquí está la historia de la vida a través de la muerte. Dios muere por tu salvación. Su muerte es tu redención. Él estuvo contigo desde el principio, experimentando todo tu dolor y alegría. Pero cuando renuncia a este mundo el velo se rasga, y mientras es elevado se lleva a sí mismo, ahora individualizado, con él. Esa es tu ascensión. Ahora, la resurrección no es la ascensión. Tu resurrección y nacimiento de lo alto vienen primero. Esto es seguido por la ascensión nueve meses después. Para el mundo cristiano esto es solo una parábola, porque no se han agitado para cuestionarla. Y no todos los que escuchan la verdad la creerán, porque no han sido llamados a escucharla, y eso va desde el Papa hacia abajo. No importa qué nombre se dé el hombre, o con qué ropa se vista, está profundamente dormido. Cualquiera que crea en un hombre que vivió hace dos mil años, piensa que las cosas suceden en el exterior, y no tiene deseo de cuestionar el significado detrás de la parábola. Pero un día, un hombre sabrá por experiencia que todo está sucediendo dentro. Que el mundo es solo un espejo, reflejando lo que está dentro. Así que su visión era perfecta. Comenzó con la separación, luego, uniéndose, terminó con la unificación. Te he contado el gran misterio de la crucifixión. Cada niño nacido de mujer ha sido crucificado con Cristo. Pero solo cuando su cuerpo espiritual se divide, Cristo muere a la carne. Hoy leí el trabajo de un brillante erudito que declaró que pensaba que era misericordioso que Jesús solo tuviera que sufrir tres horas. Aquí hay un hombre que conoce su griego, latín y hebreo al revés, pero no puede ver el misterio detrás de la parábola. Añadió el pensamiento de que no rompieron sus huesos porque la escritura tenía que cumplirse, sin embargo no tiene la más mínima idea de lo que eso significa. Los huesos representan la ley de Dios que no puede ser quebrantada por el hombre. Es la ley de la cosecha idéntica. Jesús es el cumplimiento de la ley y la promesa, pero aquellos que adoran la parábola piensan que los huesos de sus pies no fueron rotos para que la escritura pudiera cumplirse. La ley de Dios fue establecida en el principio, ya que todo debe dar fruto según su propia especie. Si es un peral, da peras, un ciruelo da ciruelas, y un manzano, manzanas. Los huesos representan la ley de la cosecha idéntica. Asumiendo que eres conocido o desconocido, deseado o no deseado, rico o pobre, tu suposición es tu semilla y debido a la ley de Dios traerás lo que has asumido que eres. Así que cuando Jesucristo resucitó, el velo se había rasgado y él había dejado esta esfera. Pero habiendo dejado atrás esta ley, no pudieron romper sus huesos. Un gran erudito ve todo en el exterior y por lo tanto habla de una parábola. Pero a ti se te ha dado a conocer el misterio del reino de los cielos. No todos lo recibirán, así que se ofrece a más de los que pueden aceptarlo. Siempre habrá un remanente, sin embargo, que entenderá y creerá, y así es como subimos. En la visión de la señora, ella vio cuán proteico soy. Primero había tres, luego unidos se convirtieron en uno. De la misma manera soy parte de tu ser, siempre hablándote desde dentro. Y cuando me veas en visión, no estaré hablando de esta vestimenta visible que llevo, o cuando me apartaré de ella, porque nadie conoce la hora o el día. Cuando se preguntó, enséñanos el número de nuestros días, no se dio respuesta, Salmo 39. Si alguien intenta decirte que sabe cuándo partirás, no lo creas. Es mi deseo que todos pronto celebren la división del templo espiritual y se muevan a un mundo completamente diferente para ejercer un poder del cual el hombre mortal no sabe nada. No puedo explicar este poder, pero está en mi cabeza. Puedo mover montañas simplemente ejerciéndolo ya que este poder es mi propio ser. Oyéndolo en mi cabeza, lo controlo allí. Mis cinco sentidos se han sintetizado en un poder tan grande que puedo hacer cualquier cosa, y a medida que ejerzo este poder crece y crece y crece. Han pasado ocho años desde que Dios murió, y desde entonces he crecido en poder, crecido en sabiduría y me he expandido en el seno de Dios. Es mi oración que tú también lo conozcas. Ahora entremos en el silencio. Gracias. 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 Gracias.